Esa mujer tan pequeña como una flor Como un pétalo a la deriva en el viento Me atrae a ella como la fuerza que ejerce la tierra De pronto Caí hacia ella sin razón La vida estaba en fuego y nadie podía salvarme Pero tú La strange world desire will make foolish people I never dreamed that I'd meet somebody like you And I never dreamed that I'd lose somebody like you No, I don't want to fall in love No, I don't want to fall in love No, I don't want to fall in love What a wicked thing to do To let me dream of you What a wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do To make me dream of you And I don't want to fall in love No, 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 I don't want to fall in love With you No, I don't want to fall in love 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 Mi papá, mi papá, mi papá. Míratea. Con tu Con tu Con tu Con tu No Oh, 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 oh Oh, oh, oh